Bueno, ya les pedí disculpas por el atraso, espero que ustedes comprendan de que la gente trabaja, eso es lo que hace la gente. Lamentablemente. Sí, la gente trabaja. Y saben ustedes de más, ya hace rato ya que se les dijo que esto tampoco es así como por amor al arte, ya no es tan así como... Porque cuando uno dice esto lo hago por amor al arte es como casi hacer como una obra de caridad, y no es así. A mí me gusta esto, encantado de hacerlo, encantado de haberlos conocido, encantado de haber hecho amigos, espero que así lo consideren más que el profe, creo que he conocido un grupo de muchachos extraordinarios, voy a venir a verlo. Pero si nos quedamos eliminados todavía o no? Esquilo Lula, no, vamos a quedar eliminados. Está bien, espérese, 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 todavía no termino de amor. Y de que ustedes comprendan de que hay cosas a veces más importantes que la táctica, que la organización dentro de la cancha, hay cosas que son más importantes. Nosotros recibimos durante este torneo básicamente dos lecciones bien importantes justamente que coinciden con la derrota. La derrota es la única manera de aprender y la única manera de superarse, solamente en el juego de la vida cristiana. Si ustedes se dan cuenta, la forma que tuvimos de trabajar la semana anterior al partido con Cerrillos, y la forma que tuvimos de trabajar el partido de la semana pasada contra Puente Alto, ustedes pueden observar notas comunes, pueden observar puntos de encuentro. Hay que decirlo con todas sus letras, trabajamos mal en estas semanas. Y trabajamos mal, pienso, me hago responsable también de no haberlos podido controlar lo suficiente, de haber permitido ciertas conductas que no corresponden, y que finalmente desembocaron en un mal desempeño de partidos, y eso es casi una ecuación. Casi uno pasó y vas a tener un mal resultado. Yo creo que ahora ustedes, no, no, ni siquiera necesito retarlos, ni decirles, chiquillos, pero ¿por qué? Ustedes saben lo que hicieron, después de eso perdimos, porque tampoco es tan así. Y no vale tampoco la pena encontrarle a ustedes que Aguquenes son los responsables, etc., porque yo creo que están lo suficientemente motivados como para enfrentar el próximo partido y ganarlo, pero yo sé que lo vamos a ganar. Estoy absolutamente seguro, estoy convencido de que lo vamos a ganar, y lo vamos a ganar 3 o 4-0, y ese día van a jugar ustedes el mejor partido que han jugado en este campeonato. Así que no me estoy despidiendo de ustedes, ni mucho menos, me van a tener que seguir viendo. Y probablemente me vayan a tener que seguir viendo en otros proyectos, porque yo pretendo seguir trabajando junto con los, con las asociaciones, los proyectos que se vayan viendo, quizás a lo mejor no de entrenador, sino en lo que pueda colaborar, en lo que sea útil. Y ustedes también pueden estar conmigo para lo que sea, siempre y cuando no vayan a caer allá al Centro de Justicia, obviamente. No lo quiero ver a ninguno de ustedes allá, igual lo voy a ayudar. Como imputado lo voy a ayudar, obviamente, pero no es la idea verlo ahí, sería muy triste para mí, muy triste. Así que la función de hoy está programada básicamente para que lo disfrutemos, lo pasemos bien, voy a tratar de cambiar de nuevo, porque esto me incomoda. Si llegamos a la final del campeonato me he visto de Manuel Pellegrini, pero no antes, no antes. Así que si me quieren ver en un partido eterno, tenés que llegar a la final. La sesión de hoy día justamente es para que nos divertamos, y mañana, porque mañana tenemos que volver a venir acá, vamos a volver a entrenar, porque el partido es el viernes, yo creo que el jueves, descansemos, descansemos totalmente. Y mañana vamos a trabajar puntos débiles que tuvimos en el partido pasado y que hemos venido repitiendo de manera un poco triste en todos los partidos que hemos tenido en la segunda fase, sobre todo, que tienen que ver ahora sí con la táctica, que tienen que ver con la organización, y sobre todo, vamos a practicar nuevas posiciones de algunos compañeros de nosotros, porque sabemos que tenemos compañeros que están fuera, que no pueden participar ya por castigo o por lesión. Tenemos que improvisar un delantero, bueno, si el Felipe está en condiciones, él lo va a hacer, pero tenemos un lateral que ya no va a poder gustar, un lateral súper importante para nosotros, y tenemos que buscar una persona dentro de ustedes que cumpla esa función, en una calidad a lo menos media. ¿Por qué un delantero está el Jason? ¿Por qué un delantero está el Jason? Sí, también está el Jason, sí, sé que está el Jason, pero lo que pasa es que si no, también nos falta un volante. Si está el Jason de delantero, ustedes nos faltan volantes. Ya sabemos que el volante o la forma de volantear que tiene el Felipe es casi un delantero. Entonces, como sea, nos faltan jugadores o nos faltan personas que puedan cumplir esa función en su vida. Y para eso tenemos que entrenar. Consensudamente, seriamente, por eso. Seriamente. Si es que queremos lograr resultados, el bien. Así que, ahora, lo que yo tenía proyectado era que jugáramos un ratito reducido. Y después, al final, vamos a empezar a hablar de esa cosa y mañana, miércoles, a darle con toda la parte taxa. ¿Estamos? ¿Estamos?